se vea más abierto y tu trabajo se vea de mejor calidad no se vea todo manchado esto lo hacen mucho las maquillistas profesionales para que se haga el delineado como perfecto hacia arriba ahora me voy a hacer la ceja con un pincel de Anastasia Beverly Hills es el pincel 12 y la pomada de cejas el tono es dark brown a mi lo que me gusta es tomar un poco de la pomada como esto y ponérmelo en la mano lo que yo hago es peinar la ceja para arriba y solo tratar de rellenar o emparejar lo máximo la ceja para que se vea pareja y se vea este rollo que está de moda ahora de la ceja súper tupida pues así de por sí ya la tengo tupida aquí mis amigos que están viendo el video se vuelvan a ver si la tengo tupida de verdad la tengo tupida o no la tengo tupida el chiste es que se vea tupida en las fotos y que todo el mundo se impresione con tus cejas muchas veces me preguntan si tengo las cejas con microblading no las tengo tatuadas los únicos tatuajes que tengo son estos nada de nada de la cara me da miedo qué tal que me quedan chuecas y luego tardan como un año en quitarse te acabo ya vieron este esto es lo que se va a rellenar y este tipo de pincel que es sesgado te ayuda perfectamente bien a hacer vellitos como como si tuvieras esos vellitos que estamos buscando crear en mi caso me gusta mucho que la ceja se vea muy marcada la línea que está pegada a la luz de la sombra y de hecho yo no me depilo las cejas más que de aquí abajo entonces por eso mismo no le meto color arriba a la ceja para que ya no se vean más grandes oigan déjenme abajo en sus comentarios qué rímel utilizan porque estoy buscando otras opciones de tipos de rímel para que se vea más volumen en las pestañas y para que se vean más negras y además para que sirvan de mejor soporte para cuando pegas la pestaña postiza este tipo de luz con el que trabajo te ayuda mucho a ver los espacios que no tienen en los que no te quedan vellitos y los que tienes que rellenar porque al momento de grabar pues se puede perder un poquito pero ahí está listo listo lo que se vea la pestaña